La cocina ecuatoriana está llena de sabores. Por su gente y sus regiones. Alegres en la costa. Y no solo por la langosta. Naturales del oriente. Como la esperanza de su gente. Y de Galápagos, el sabor. Hospitalidad para el mundo, lo mejor. Y de la sierra, puro amor de esta linda tierra. Con aceite, el cocinero. Todo es fácil y delicioso. Y ahora, con envase a un tosellado.